buenos días señora haciendo la comida ya qué bueno qué bueno y esa comida para quién es así y usted le tocó hacer el arroz y están guisando y este el mole sí que bueno me imagino que ustedes son muy sabrosos aquí en temalá eso sí usted de aquí viene de visita bueno ya está listo aquí el tradicional el molito chile de ajo por aquí listos para la comida hoy tradición de la virgen de guadalupe aquí en la comunidad de temalá y tú bueno este estamos viendo aquí las señoras que están guisando sabroso para el rito para la comida aquí no basta la comida señora ya ya está sí qué bueno que están usando molito o chilito mole mole de aquí de temalá imagino que va a ser muy sabroso aquí están los frijolitos ya listos ya van a empezar a hacer las tortillitas ahorita qué bueno aquí les van a dar de comer 3 de la tarde sí y eso es para toda la gente quien quiera venir sí qué bueno por aquí nos vamos a dar una vuelta entonces me imagino que va a estar sabroso este molito de mole de aquí de temalá ya listos es que ratito venimos señora salga riquísimo este ese arroz nos vemos